... ... Traigo aquí un resorio Son de los que ven como juguetes y es un trabajo encontrado porque los vendían mucho hace tiempo y después se aparecían casi cercados y otra vez volvieron a aparecer afortunadamente lo voy a poner aquí en un momento traigo más de estos resortes antes de terminar la clase ya que estemos terminando se los voy a facilitar para que ustedes hagan algunos ejercicios con ellos me están a traer unas puertas para saltar para terminar en ejercicio y tornar a ser un monte y se salvará vamos a poner aquí el resort a lo mejor no se aprecia muy fácilmente y por eso les voy a dar más adelante los resortes para que ustedes los hagan pero que sucede si al resort lo perturbo sobre el piso moviendo una de mis manos hacia delante mío de una manera rápida y así como perturbé el látex del globo voy a perturbar el resort tal vez acá en final de que se forman lo hago en el piso porque si lo hago en el aire pasa algo o lo he hecho aquí si lo hago así ¿qué pasa? ¿a qué se parece? ¿al resort? yo al resort digo al globo a la tercera globo ¿y qué sucede si en lugar de hacerlo así le hago así? ¿a qué se parece? al movimiento ondulatorio que tiene aquí ¿correcto? hay un problema lo hacemos de esta manera porque la gravedad está dado que el resorte tiene masa la masa del resorte interactúa con la masa de la tierra y como la masa de la tierra es mayor entonces se jala el resorte ¿bien? voy a tratar con el método vertical para ser cómplice de la gravedad ¿y qué sucede si lo perturbo perpendicular a la longitud del resorte? esto te voy a tratar de hacerlo mejor de abajo si la vas a ver o sea otra vez el movimiento ondulatorio como una onda es más simple dice nada más no tengo que estar moviendo constantemente la rueda pequeña perturbación ¿y qué pasa? perturbo abajo y la perturbación continúa la perturbación se desplaza no necesito desplazar vamos a decir en el resorte la perturbación se desplaza yo aplico o modifico la base del resorte está en reposo no le pasa nada llega una fuerza externa lo perturba y esta fuerza se conduce a lo largo del resorte recuerda el experimento que hicimos con las pelotas que nos llevó por ejemplo a la cuna de Newton entonces estamos observando que efectivamente así como en la cuna de Newton la fuerza que produce un cambio por tanto hace trabajo y por tanto su energía se transmite la energía se conserva esto también se transmite modifica la longitud por ejemplo por lo tanto si modifica la longitud está cambiando la fuerza provoca un cambio de longitud o un desplazamiento por lo tanto es entonces trabajo como es una fuerza que produce trabajo ¿qué es esto? energía y veamos así es igual a que lo haga ¿verdad? no te pierdas es igual a que lo haga así es decir pareciera que hay una relación entre la velocidad de oscilaciones hay una relación por lo tanto entre la frecuencia y la energía del movimiento ondulatorio los movimientos vibratorios oscilaciones y por lo tanto los movimientos ondulatorios son energía ahora lo que hemos visto es que por ejemplo se puede se está moviendo si este es el eje el centro la distancia a la que se desplaza cuando se forma la onda sería la amplitud ¿correcto? pero fíjense algo interesante con estos resortes es lo que sucede y va a suceder aunque lo tengo en forma vertical cuando en lugar de hacer la perturbación perpendicular a la longitud del resorte hago la perturbación en la misma dirección en la que se encuentra el resorte o al revés ¿sí ven lo que sucede? lo que pasa de nuevo perturbo arriba ¿qué pasó? ¿se modificó? perturbo abajo además sube y baja sube y baja la perturbación también se desplaza a lo largo de la longitud del material es un poco más claro si la volvimos por aquí otra vez a la fase de gravedad que se fijan incluso provoca la distancia finalmente de las piedras del resorte son más largas arriba que allá va debido a la fuerza gravitatoria y se acuerdan que la fuerza gravitatoria es la caída libre la caída libre es constante esa velocidad es constante no esa velocidad es variante ¿a qué se parece esto? a la aceleración de la gravedad ¿bien? bueno pero deseamos si lo pongo en forma en el piso donde anulo la gravedad y provoco esa perturbación igual en un extremo a lo largo del resorte ¿qué sucede? que alcanza una ronda es más viene y baja viene y regresa viene y regresa no importa de qué lado lo haga y se fijan cómo lo que va cambiando también es la longitud entre las espirales del resorte lo perturbo se comprime el resorte pero regresa a su estado hasta la longitud original comprimiendo lo que sigue eso también es otro movimiento vibratorio o oscilatorio o onduratorio tenemos entonces otra otro parámetro para caracterizar a los onduratorios es el cual vamos si pudiera dibujar la espiral del resorte más o menos tendría esta forma el resorte sin perturbar se vería más o menos así con longitudes iguales la longitud constante entre si se parece un poco más o menos más cuando cuando yo lo perturbo ¿qué sucede? inicialmente lo comprimo yo aquí pero conforme pasa el tiempo esta compresión esta disminución de la longitud debido a que yo aplico aquí una fuerza longitud final a la longitud del resorte provoca que finalmente esta compresión o este cambio en la longitud de las espirales del resorte quede más o menos de esta manera y esto va cambiando de posición si pudiera ya ser una especie de película cuadro a cuadro podría encontrar que quizá en el siguiente estaría así sería el cuadro uno cuadro dos cuadro tres lo que veo entonces es que es parecido pero no igual a que yo perturbe el resorte de esta manera es parecido pero no igual cuando yo perturbo de esta manera esta perturbación es a lo largo del resorte esta otra perturbación es como atravesando el resorte atravesando el eje del resorte entonces tenemos otros dos tipos de movimientos onufratorios o vibratorios uno en el que vamos a decir el resorte se hace así y esto a que se parece a las ondas que había difado antes esto es una onda que atraviesa el eje por tanto es transversal y esta es una onda a lo largo del eje esta es una onda longitudinal entonces tenemos tres cantidades con las cuales podemos caracterizar a fenómenos onufratorios la amplitud la frecuencia y la longitud de la onda y en general podemos ir ya como fenómenos onufratorios hay dos tipos las ondas transversales como las que se ve en la superficie del agua son claramente transversales y las ondas longitudinales esas las conocen las han visto las han experimentado se han presentado alguna vez en su vida cuáles los sismos de hecho dependiendo de cómo se siente un sismo un temblor o un terremoto son lo mismo un sismo un temblor o un terremoto o un movimiento de tierra son lo mismo es más terremoto significa movimiento de tierra en latín terre tierra moto movimiento desafortunadamente la gente piensa que no es un sismo no un terremoto porque suena como no se llama bicicleta o por el estilo y como suena más potente la gente piensa que el terremoto es cuando es muy fuerte la magnitud no son sinónimos es lo mismo un terremoto de 3.6 grados en la escala de Richter y por lo tanto nadie sintió nada en la ciudad de México no hubiera sido ese mismo terremoto o sismo en otro lugar del planeta porque la gente estaría apanicada aterrorizada porque no están acostumbrados aquí de menos de 5 ni se siente para qué uno sigue la vida ya de más de 5 o 6 grados entonces ya vamos en peñaña ok porque estamos en una zona donde la tierra se mueve con mucha frecuencia y a veces se mueve muy fuerte efectivamente cuando se mueve la superficie de la tierra de los continentes de los lugares donde vivimos es porque la superficie de la tierra no es homogénea no es pareja sino que está fracturada y esas fracturas en la superficie de la tierra forman placas como si la superficie de la tierra estuviera en pedazos efectivamente está en pedazos pero esos pedazos no están quietos están movimientos debido a que debajo de la corteza terrestre la tierra no es tan sólida es más bien fluida y como todos los fluidos se mueven y la corteza terrestre flota sobre ese fluido como el fluido se mueve pues la corteza la de arriba bueno de la superficie porque ahora es arriba o abajo dependiendo de donde diga uno el prejuicio bueno la corteza terrestre los pedazos de corteza terrestre flotan sobre el manto líquido y eso provoca que de repente chocan o a veces están juntas y están atoradas cuando se desatoran pues se siente feo digo se producen los sismos sobre todo los más fuertes eso se llama en geofísica es una teoría por lo tanto es un hecho es una explicación de un hecho de una teoría no es hay que llamar una teoría no es una teoría es un hecho es la teoría de tectónica de plagas la cual es importantísima en geología si la tierra es muy probable que si la corteza de la tierra no estuviera fracturada es muy probable que no habría vino que no hubiera vino porque el hecho de que esté fracturada provoca que el material terrestre esté en movimiento y se esté recirculando se esté renovando y eso ha sido uno de los motores que ha dado no solamente origen a la tierra a la vida en la tierra sino que incluso la ha modificado ha tenido que ver con grandes extinciones pero también ha tenido que ver con la forma en la que se ha producido la vida en la tierra y la forma en la que ha cambiado la vida en la tierra a veces dos placas chocan y se amontonan y generan entonces una cordillera muy alta que impide el paso del organismo de un lado a otro de ese de esa barrera floráfica eso provoca que los organismos de un lado de la barrera floráfica de un lado de la cordillera sigan un camino biológico de cambio distinto a los del otro lado es decir provoca especiación formación de especies o aparición de especies de una persona de hecho formación de especies distintas es uno de los motores de la evolución biológica bueno a veces se separan y provocan entonces que el hueco se viene con agua se forma un océano finalmente separa a los organismos y se convierte en otra barrera geográfica que provoca precisamente evolución a la formación de especies diferentes la divergencia la textónica de placas es responsable de la divergencia evolutiva de los seres vivos otra cosa interesante es que sucede cuando las placas cuando las rocas chocan se mueven pero se mueven de dos maneras la tierra los sólidos finalmente no son tan sólidos si se mueven si vibran y vibran así pero también vibran así las ondas sísmicas cuando choca algo cuando chocan rocas se producen vibraciones se producen ondas son ondas porque hacen sismos que vamos con las sísmicas hay de dos tipos transversales y longitudinales de hecho se producen las dos siempre se producen las dos y son dos parámetros que miden los geofísicos para caracterizar las propiedades o las características de un sismo cualquiera el cómo se siente en la superficie depende de otras variables de incluso el tipo de material que está formada la parte más superficial de la tierra y eso puede provocar que se sienta más un movimiento transversal vertical o más un movimiento transversal horizontal el que casi nunca se siente es el de las ondas longitudinales sin embargo se puede medir y es lo que hacen los sismólogos miren los dos tipos de ondas realmente a los sismólogos les importa un pepino si uno lo sintió así así lo sintió así aunque la gente dice más que fue depilatorio porque yo vi que hasta la tierra suena no oscilatorio casi siempre los sismos presentan ambos tipos de movimientos ya del suelo y la sensación pero es poco frecuente que se sienta el movimiento que llamamos depilatorio eso lo físicamente no tiene mucha relación lo que mide los geofísicos son estos tipos de movimientos porque no importando si es longitudinal o transversal tanto el movimiento transversal como el longitudinal presenta cada uno sus propios valores de frecuencia y por lo tanto sus valores de energía mientras más alta sea la frecuencia mayor sea la energía del sismo en alguno de los grupos ahora hay otro sin embargo afortunadamente un tipo de horta longitudinal más común más cotidiana y que no nos daña la salud digo difícilmente que se caiga un edificio encima de uno puede llegar a suceder pero es muy extraño cuando se presenta este tipo de horta quedan más autotiminales ¿quieren saber cuál es horta? ¿quieren sentirla? ¿sí? O A A C I O U U el sonido incluso el de la misma liga o la el látex del globo cuando yo lo perturbé y empezó a moverse hacia arriba y hacia abajo el látex por ese movimiento hacia arriba y hacia abajo empujó el aire alrededor de él y cuando oímos que hizo fue fue porque lo que llegó a nuestros oídos fue el aire empujado por el material del látex del globo y ese aire se mueve de esta manera y llega a mi oído donde lo que tengo en el oído interno bueno en el oído medio primero es una superficie como el parche de un tambor ahí se le llama bueno en otros lugares se llaman el cuero ya en el cuero ahora son de material sintético de carbono de polipropileno es más común los parches de los tambores de las baterías con escasos ruidos cuando uno golpea el parche lo percute decimos el parche empieza a hacer esto y entonces se empuja al aire del otro extremo del extremo opuesto a donde yo golpeo el parche y empieza a mover el aire así ¿a qué se parecen? son ondas longitudinales el sonido es un fenómeno vibratorio pero de ondas longitudinales aunque casi siempre las dibujamos como si fueran transversales no son transversales aunque es más fácil entenderlas como transversales pero en realidad su naturaleza es físicamente lógica y estas son las propiedades genéricas de los fenómenos ondas que son el principio con el cual podemos empezar a caracterizar otros fenómenos que finalmente todos ellos son repeticiones podemos hablar por ejemplo de migraciones de organismos van y vienen cada tiempo X cada intervalo de tiempo X entonces podemos hablar de frecuencias migratorias o quizá la frecuencia cardíaca si hace pum 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 y lo podemos dibujar se llama el ecocardograma por ahí les han dicho escucha tu corazón pum 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 ¿bien? si es distinto a que se hace pum 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 ¿qué te dice tu corazón? que esté agitado que te voy a descansar ¿bien? y entonces para no seguir más agitados descansemos pero no por mucho descansemos 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 es Rabb